Santo, 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 el Señor es del Universo, es cielo y adentro, está lleno de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del Cielo, Hosanna, Hosanna en lo alto del Cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del Cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del Cielo. Hosanna, Hosanna en lo alto del Cielo.